Hola chicos y chicas sean bienvenidos a otro videito Más para el canal Bueno ahora nos encontramos aquí verdad Ustedes ven en el cuarto pero ahorita nos vamos a alistar Porque para mi cumpleaños me enviaron Un dinerito pues para que fuera a comerme unas hamburguesas Y pues Joran pues me llevó a cenar verdad Pero aquí tenemos el dinero Aquí tenemos el dinero que me enviaron para unas hamburguesas Así que estoy muy agradecida con esa personita Ay que me envió eso Es este entonces ahora vamos a ir a probar esas hamburguesas Que Joran dice ¿Cómo? Son las más grandes Son grandes Son grandes entonces las vamos a ir a probar Ahorita ya me voy a alistar porque si se fijan como ando verdad Así voy a ir con la cola alta Nos vamos a echar esto para taparnos las de mapache Y pues decirles que estoy muy agradecida con esa personita Es Ada vamos a decir el nombre verdad Es Ada Que ella me envió 40 dólares para esas hamburguesas Pero no pudimos ir ahí porque el día de mi cumpleaños estaba cerrado Verdad Joran No había como era día festivo Que iban a estar los farolitos y todo eso Quizás por eso no No vieron Pero ahorita vamos a ir a cenar Ok Vamos a ir a cenar A comernos las hamburguesas Y que más Toto Que va a tomar usted No se ¿Por qué? No sabe ¿Por qué? Porque allí hacen una bola bien rica No, pero no lo manejamos Va a manejar usted Ay no Y lo bueno que hay Nos queda bien cerca ese lugar Nos queda bien cerca pues donde venden a hamburguesa Está bien cerquita Yo ahorita Yo voy a ir con esta camisa que ando Vaya vamos Yo voy a ir con esta camisa que ando Y me voy a poner este Este volado O sea yo me puedo Ajá Me voy a poner este pantalón Y sandalias No sé Ya voy a ver que par de sandalias me pongo Pero si voy a ir con este voladito Pantaloncito Que bien rico Bien Bien rica la telita Así que nos vamos a cambiar Y luego les muestro De llenas Nos vamos a poner estas Que están súper cómodas Y como es aquí nomás Entonces nos vamos a poner estas Bueno chicas Mire ya solo me Pinté los labios Y me eché pestañol Porque como había estado todo el día en la casa No me había pintado ni nada Y pues despeinado con la alta Así que ya le voy a grabar ya cuando lleguemos allí Miren que larga tengo las uñas Así que acompañennos Este ya nos trajeron el menú Bueno ya llegamos Porque no les he dicho Pero miren Grabe el panorama Aquí si es hermoso Si es bien bonito Es bien bonito Bueno es un ambiente bien tranquilo También Este Entonces miren Aquí está el menú Aquí está la hamburguesa Que nosotros queremos Que es la hamburguesa La taberna Es que así se llama aquí La taberna Pero aquí hay hamburguesas normales O sea ¿Qué es eso mi amor? Lo que está en la parte de las hamburguesas Estas son pechuguitas empanizadas Que rica Más papas gratis A 5 dólares Están bien baratas No están caras pues Porque a veces las dan más caras Y la hamburguesa y papas fritas 5 ¿Y qué trae la hamburguesa a la taberna? La hamburguesa a la taberna trae doble carne Torcino, queso Queso cheddar Queso mozzarella Y vegetales Que rico trae vegetales Ajá Así que nosotros vamos a pedir Bueno yo voy a pedirme esta Yo también Y de tomar Ya vamos a ver Que vamos a ver Mira que hay taquizas también De vida Ey mira hay combos Ve Miren gente Combo número 1 5.50 Una torta mexicana Más 3 tacos Red, pollo mixto O al pastor Para toba 5.50 Combo 2 Un bolito Más 3 tacos Red, pollo mixto O al pastor Por fin Taquiza grande Dice 25 tacos Dice De tus ingredientes favoritos Dice por 24 dólares Dice taquiza mediana 13, 15 tacos Dice Bueno ¿Está bien va? Sí porque los tacos A un dólar O a un dólar Cuando están cada uno Quiero ver el combo 3 Dice que una que sabía Más tres tacos El combo 4 Ey mira Especial de birria Dice solo los días martes Hoy es martes Nos pedimos una Aquí dice tacos de birria Orden de tres tacos De cuatro tacos 4.50 Baratos En otros lugares Son a 6 dólares La orden de 4 O 5.50 Baratísimo gente Así que nos vamos a pedir No se van a tardar en hacerlo quizás Pero lo vamos a pedir Pero bueno Vamos a pedir eso Igual Las bebidas Y en otra vez Que vengamos Y pidamos un combo Porque están bien baratos Hay que ser ahorra Y de bebida Yo me voy a pedir una Porque es de mi cumpleaños Y yo para mi cumpleaños No pude Beberme una de esas Que yo quería Y me voy a pedir Una michelada De ¿Dónde estamos? De pincernal No yo solo No se piden No está aquí Pero uno le dice a ellas Hay micheladas Y si te las traen ¿No se acuerdan? Sí Y son bien ricas La verdad Cada Yo siento que las micheladas A veces hay unos lugares Que no las hacen Sí Nosotros hemos probado No es porque seamos bolos Sino porque Nos gustan Hemos probado micheladas En varios lugares Y aquí es donde más ricas Nos ha parecido La verdad Aquí Y en otro lugar Pero no me acuerdo dónde Un día íbamos probando Un día que íbamos Para dejar a Juan ¿Te acuerdas? Sí Pero esa fue la primera vez Que yo la probé Por la libertad Porque a mí no me gusta La michelada Calle es el tunco A mí no me gusta La cerveza Pinserner sola Pero michelada Sí O sea Bien raro Entonces Ese día yo me pedí Una pedera De corona Y la simpílica Y desde allí Me gustaron Pero sí Así que nos vamos a pedir eso Y pues la casita Nos queda Como a tres minutos Caminando quizás Un minuto en carro Ajá Está súper cerca Entonces Nos vamos a pedir Una para beber Bueno yo No sé si Joran también Se va a pedir una O que se va a pedir Y Espérame Lo voy a grabar a usted Usted ¿Qué va a cenar amor? ¿Cómo así? ¿Qué va a pedir pues? Yo voy a pedir Esta también La hamburguesa La taberna Quiero probar Está súper rico Pero yo creo que No sé si traerá papas Bien trae Creo O sea aquí Aquí está En el Ah pero allí no dice Uy una cebollita Que se mira Aquí rico Esta va a ser nuestra cena Así que allá vienen Ya tomarnos la orden Así que les vamos A grabar después Miren gente No les grabamos Ya nos llevaron El menú Pero no grabamos Unas especialidades Que hay de unas carnes Hay unos cortes Que se llama Tomahawk Tomahawk No sé si lo estás diciendo Tomahawk No sé Pero está bien rico O sea porque Es para dos personas Y vale como 38.50 Más o menos Pero ese Tomahawk Es un corte pues Especial Corte no sé Cómo le llaman Pero no sé Tal vez Es de los más buenos Más caros también Es de los más ricos Tenemos que venir a probarlo De verdad Que ya Díaz Me había dicho Él que lo viniera Como un plato Lujoso Tomahawk Bueno Nos ha dicho Este Cibar carne Y que Él nos ha dicho eso Miren chicos Que no pedimos Tacos birria Porque según nosotros Ahora era martes Pero ahora es miércoles Miren Y aquí está La michelada Miren que rica La verdad Que ya la probé Y está súper rica Y pedimos Entonces Como no pedimos Los Los tacos birria Porque ahora es miércoles Y solo hacen los martes Pedimos una entradita De nachos Para mí Para Joron Y está algo Así que ahorita Los vamos a probar Están súper deliciosos Es que la carnita Que han hecho Es como No sé Está bien rica Y este día Que trae Bastante carne La verdad Que eso Eso es Algo súper rico Y frijoles Ay los frijolitos Que a mí me encantan Trae frijolitos También Miren Y la carnita Así que ahorita Voy a A comer Los nachos Con Joron Y la grabo Ya cuando nos traigan Las hambruquesas Bueno chicos Decirles Que esos Nachos Están Súper Súper Ricos Solo miren Ese quesito Y algo que me ha encantado Es que traen Bastante Pero bastante Carnita Así que yo estoy Disfrutando Esos Nachitos Está bien rico Verdad WTF Dije yo Aquí nunca habíamos Pedido nachos Nachos Entraditas Ni nada Pero miren La Ellie pidió Una michelada Yo pedí Un juguito De fresa De fresa con limón Fresa con limón ¿Y por qué trae Tangente? Ah no sé Lleno de Por lado Está eso Pero Está rico Y todos Nos trajeron Una limonada Ya no Ya 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 no Trajeron Bueno Hasta nos comimos Esto Para Porque yo andaba Hambre La verdad Ya vienen Ya las tortas Sí Bueno chicos Miren Este gran hamburguesa A ver Y lo que me gusta Es el pan Este Este pan Es mi debilidad Todo lo que trae Cheddar Tocino Doble carne Queso Mozzarella Por 6 dólares Gente Vale 6 dólares Incluye las papitas También La verdad Un precio A gusto Porque Cranes Sí 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 Vale la pena Cebollita No habían traído Más No me va a caer Este hamburguesa ¿Cómo se comerá Un hamburguesa Así de grande? A mi mamá No se puede A ver A ver Cómo le vamos a hacer Pero Lo que me gusta Esto es Y no Esto es súper rico ¿No? Con huevos 10 dólares No se puede Demostar Ay bella Cómo le hace Para moler Un pedacito más Vamos a ver Yo si puedo No ahorita Solo me voy a limpiar Vaya Vaya Ahorita Vamos a pelear Con el pan Más Antes de comer Lo tiene que pasar Aquí viene Aquí está Uy El tocinito Tiene una cita Perfecta Aquí con su Con su esposa Con su novia Con su amante Con su amiga Con derecho Un gran semil 6 besitos La hamburguesita Incluye papita A ver ¿Usted con quién viniera? Con nadie Mi amor Con esto Yo comé Ah O sea Que con nadie Ni conmigo Con nosotros Pero Estas son Las hamburguesas Más grandes Del cantón De aquí Si Estas son las Más grandes Gente No Solo Aquí hacen Normales Chiquitas Hacen de doble Carne Pero no son Así de grandes Ni traen tocino Ni nada Es algo nuevo Así que Vamos a disfrutar Estas ricas Hamburguesas Yo ya me siento Un poco Mariada Miren como las tenemos La hirin no me voy a pasar a comer Miren Ya casi lleva la mitad Y con juguito De fresco Estaba salado Así que provechito Vamos a disfrutar Estas ricas Hamburguesas Miren chicos Y chicas Ya no logramos Acabar Miren la hirin como Miren la hirin como comió La hamburguesa Lo de arriba Lo parte por topa Por pedazo Por pedazo Y miren yo Gente Pero es que por eso A mi Nachos no me gusta pedir Entradas Porque después Ya no me termino Lo que he pedido El plato fuerte Pero que estaba Tamaño Gigantesca Y aparte Yo casi me terminé El juguito de fresa Si es cierto Las papas llenas Entonces Miren la mano De la hirin Y las paras Las tomas llenas Es que el primero Me había estado Comiendo así Pero mucho Me manchó Yo donde provee Hamburguesas así De grandes Parece que se llama Mike Burger En San Salvador Algo así No se como Pero eran bien buenos También hay de diferentes Pero Desde entonces No había vuelto a comer Eso fue como En el 2021 2022 Gente Vamos a ver Si conseguimos Un platillo A ver si echarle Para chacar Que voy a llevar Bueno eso si va Si es cierto Vamos a pedir Un platico La verdad Yo vamos a ver Si le doy Unas cuatro Mordiditas más A la mía O las comienes Si vamos A mejor que haga daño Que no se arruine Yo siento Que usted Nos va a tomar El juguito De tamarindo De mandarindo Si no le han visto La pancita De vos Lo que tiene Son bromas Son bromas Pero él siempre anda Pachando la panza Para que no se le eche De ver No pues vamos a ver Si nos podemos Comer esto todavía Porque a ver Si es Bueno a mi me da pena Pedir un plato Ya vamos a ver Si no me alcanza A comer Si lo vamos a pedir Solo por usted Porque yo Usted ya Lo tiene Todo choco Pero si La verdad Que también Yo le recomiendo Que si vienen A comer Compre eso Solo un nacho Y se va a llenar Tampoco Mejor no compren El nacho Solo compren La hamburguesa Pero aquí estamos Miren gente Bien timbudo Gracias a la hada Que mandó allí Para que la Ellen De cumpleaños Se viniera a comer Estas grandes Hamburguesas Y la verdad Que están bien buenas Y las hamburguesas A mi me encanta Y me encanta Que sean así Mira El pancito Que van a ir Aja No sé Pero me encanta Aquel día Compré unos Que eran como Panes de hot dog Y eran igualitos Que traían harinitas Que se sienten Como más suaves Y más ricos Así que le entes Miren que hemos quedado Súper llenos Vamos llegando a la casa He agradecerle mucho Allá A Ada Por la cenita Yo no me la logré comer Pero Horan si se la comió toda Yo no voy No Aceptalo No te comiste No me cabía Ya no pasa No seas mentirosa O sea Si me la comí Pero no se me nota Yo no me la comí toda Pero la carnita Pero la ¿Cómo se llama? Si iba Si iba a caber La hamburguesa Con las papas Pero Nacho Fue lo que hicieron Esto Bueno Como si está embarazado Siete meses Si la verdad Que estaba bien rica Y bien grande Esta hamburguesa Gracias a Ada Por invitarnos Estaba bien rica De verdad Estaba bien rica Así que este videito Este Se los iba a hacer yo Para mi cumpleaños Pero ese día Estaba cerrado Y ya Pues como que Había estado pidiendo comida Yo haciendo comida Y se me había olvidado Comer Las hamburguesas Así que dije yo Ahora nos vamos Le dije ahora Ahora en la tarde Y pues Ligerito Fue algo No planeado De verdad Si no que Ligerito Nos fuimos Si Nos estuvimos Quizás Más de una hora Pero la comida Estaba riquísima Esos nachos Yo he quedado Impotado Está bien rica La 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 hamburguesa Yo pensé que valía Sus 10 pesos Pero no vale 6 dólares Si Está bien Porque No el borrón Lo guardo Así como Así que gente Yo hasta acá Les voy a dejar Este videito Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo video Chao No olviden de suscribirse 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 No olviden de suscribirse